Sí, un chisme el hijo de puta. ¿Qué pasó allá? ¿Qué la viejo por ahí? No, 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 resulta que hace unos meses tal vez, voy a buscar acá la info, estaba hablando con mi mamá y me manda un mensaje por WhatsApp y me dice Don Liendro es seguidor de ustedes del canal y yo, sí, entonces me dijo no, ¿qué vamos a mandar a matar esa gorra? Con unas camisetas que... Yo te veo la primera vez. ¿Y por qué mami? No, es que le quedo viendo una camiseta de poncha a Utamario. Entonces llegué y dice dice que estaban viendo tu canal y dice por acá ahí aparece en el video de Armero. Ok, sí. Entonces dice él es el hijo de mi prima Miriam. ¿Cómo? Mi mamá. Mi mamá murió o desapareció hace mucho tiempo. Yo no sé nada de ella. Entonces dice mira el video ahí aparece con aparece mi tío Campo hermano de mi mamá o sea, de mi abuela con Yolanda. Mi mamá. Mi mamá. El hermano el hermano y mi mamá cuando fueron a recogerlo en billeta porque él quedó en la noche tatatata lo trajeron y lo crió mi prima Yolanda. O sea que viejo Leandro somos primos. ¿Somos familia? Sí. No le creo huevón. Yo les dije a ustedes que somos Calderón reuníamos familias y decían que no. Aquí está hecho. Aquí está demostrado. ¿Cómo se llama su mami hueón? Qué pena. Marta. Marta Contreras. Marta Contreras Castro. Marta Contreras Castro. Ella es hija de Judit Castro. No, ya se dato. Ahorita llamó mi mamá Yolanda y seguro me he hecho una me he hecho una lora por ahí de dos horas contándome la historia. No, seguro. Bueno, primo. Imagínate. Vea pues que oiga no, créanme que estoy choqueado. Yo también quedé yo también quedé como como putas y después se echó a dormir. Y mi mamá me dijo no, pero imagínese papito ¿quién es? No, pero imagínese pero mamá no me deje con esa información así mamá. No, me decía ¿cuánto lleva con él con él guardado como un mes? Sí, más o menos como un mes Sí, sí, sí. Pero es que no ve que siempre que lo invitábamos a usted este marica no podía usted nos invitaba y este perro no quiere ir a su canal y dice que voy a ir allá. Oiga, no, qué chévere la verdad es una noticia lo voy a decir así ya cuando yo me quito el personaje de Don Indro Geek eso es un personaje yo soy una persona mucho más decente de lo que parece No, hermano me siento muy honrado me siento la verdad me siento feliz en serio me siento feliz y estoy estoy contento Pues Pues es por qué no se me va bien a César porque tener de familia hace marica No, será que será que el hueón me conoce hartísimo No sé cómo ser pero yo los veo muy parecidos la gente en el chat está conmocionada Dice Cristian Estés Murcia yo sí sabía que este marica se parecía mucho a César y Cristian Aguilar ya decía que sospechosamente se parecían Sí se parecían un poquito Yo creo que nos parecemos en la forma de hacer chichigo Ah, bueno, no sé No porque César se sienta, ¿no? Yo hago yo hago yo puedo si hago parado pero me meto un chillo en el culo Estas son las reuniones familiares Esas son las reuniones familiares de Somos Calderón uniendo familias desde tiempos inmemoriales porque yo soy hermano de leche de César Hola, ¿cómo estás? No la había dicho otra sorpresa solamente falta poner la musiquita triste acá para hacer este reencuentro y hablar con Jota Mario Ah, no, Jota Mario ya murió Bueno, no importa dos niños dos niños buscar su hogar ¿Quién tal, Jota Mario? ¿et qué es? ¿Quién tal, Jota Mario? ¿Quién tal, Jota Mario? ¿Quién tal, Jota Mario?